¡Hola, roomies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ha llegado el momento de mi videoblog y hoy lo que voy a hacer es que os voy a recomendar cinco películas, que a lo mejor no son las típicas películas que se recomiendan es un poco para que os atreváis a verlas ¡Toma uno! Es una película de los años 70 muchos la reconoceréis solo por el título se llama Harold y Mott de un director que se llama Hal Ashby Hal Ashby es un director que es como, por ejemplo para compararlo con uno que existe actualmente es rollo Wes Anderson y esta es una historia de amor entre un adolescente y una señora muy mayor que tienen en común que a los dos les fascina un poco la muerte el adolescente porque es muy oscuro y ella porque es muy mayor se siente muy viva pensando en la muerte tienen cada uno de ellos como hobby ir a entierros entonces se conocen en un entierro pues esta es una historia de amor muy atípica en la que ella le enseñará a él el valor de la vida y apreciar esas cosas y tiene como un trasfondo muy bonito y una música increíble rollo country setentero muy chula y ella, Mott, es una actriz increíble os vais a reír con ella solo su forma de hablar es estupenda ¡Toma dos! Bueno, esta es muy típica quizá la habéis visto pero a mí me encanta y creo que si no la habéis visto va a merecer mucho la pena que lo veáis se llama El Club de los Cinco muchos la reconoceréis solo por el título es una peli John Hughes de los 80 y es una película muy guay porque es una peli muy adolescente de cinco chicos adolescentes pero que tienen mucho trasfondo en realidad trata de cinco chicos muy distintos entre sí está pues el deportista el macarra la pija la gótica el empollón que tienen en común que un sábado pues tienen un castigo y tienen que pasar el sábado juntos en el instituto mientras los vigila el director que es un tipo muy chungo y entonces estos cinco personas que en su día a día no coinciden ni se hablan ni nada porque pertenecen a mundos muy separados de lo que es la escuela y cada uno tiene que ir como con su pandilla pues en ese día juntos se dan cuenta que tienen muchísimo más en común de lo que pensaban al principio y es una película muy tierna que os va a encantar si no la habéis visto y lo que me encanta precisamente El Club de los Cinco es que es una peli muy adolescente protagonizada por adolescentes todo pero que tiene casi un trasfondo como súper adolescente profundo o sea porque es una de las pocas películas que trata a los adolescentes como si fueran personas de verdad ¡Toma tres! La tercera película que os voy a recomendar se llama Aquel excitante Curso muchos la reconoceréis solo por el título que está dirigida por una chica que se llama Amy G. Kerlin que muchos la conoceréis porque hizo otra peli muy mítica que se llama Fuera de Onda es el último año de unos chicos de instituto están en los últimos meses antes de que se termine el instituto y se tengan que ir a la universidad o a lo que cada uno vaya a hacer y pues les pasan las cosas más fuertes de su vida digamos y los protas son muy conocidos ahora pero en su momento eran una de sus primeras pelis él es Sean Penn que hace de un surfero que va siempre como medio fumado y no se entera de nada y ella que es la prota absoluta es Jennifer Jason Leigh que es la prota de la nueva peli de Tarantino que si no la habéis visto corred a verla los odiosos ocho que es divertidísima es una peli muy divertida que tiene mucho humor chorra y tal pero en medio tiene como momentos de mucha descarga emocional muy bonitos también y creo que os va a gustar mucho toma 4 después os voy a recomendar Los Paraguas de Cherburgo muchos la reconoceréis solo por el título es un musical francés pero tiene como característica diferenciadora de todos los demás musicales que no se habla es un musical en el que solo se canta y absolutamente todo lo que se dice se dice cantado todos los diálogos son cantados de repente si entra un cartero a entregar una carta dice aquí tiene usted su carta la prota es Catherine Deneuve y es una historia de amor muy brutal desoladora que si os gustan esas historias de amor dramáticas esta lo es lo que pasa es que como es cantada pues tiene como esa cosa para dejarte ahí a medias toma 5 y luego la última película que os voy a recomendar es también una de mis favoritas que es El apartamento muchos la reconoceréis solo por el título este es el blanco y negro a alguno le dará miedo atreveos a verla por favor porque es una de las comedias más divertidas que se han hecho jamás es una historia de amor entre un tipo que trabaja en una oficina de seguros él vive solo no tiene novia ni pareja entonces todos los tipos de la empresa le piden constantemente las llaves de su apartamento para llevarse a sus amantes y a sus ligues por las noches entonces él siempre la tiene que dejar confiando en que gracias a eso pues llegará un momento en el que la asciendan y está enamorado de la ascensorista que todas las mañanas se encuentre y la sube hasta su oficina y nada roomies hasta aquí mi videoblog de hoy espero que os haya gustado y que os atreváis a ver las pelis y que me dejéis en los comentarios y por ahí pues si os han gustado si no os han gustado por favor atreveos a verla os van a gustar mucho de verdad las he pensado solo para vosotros nos vemos un beso hasta luego